El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, a través del Programa de Atención a Comunidades Indígenas y con el apoyo financiero aprobado por la Federación Dental Internacional, pretende impactar a más de 1.500 indígenas de la etnia 9 asentados en la zona sur. Este año, por medio de este programa, trabajaron en comunidades como San Miguel y las Mellizas de Zabalito de Cotobrus, brindando talleres educativos y atención clínica a 350 personas. El Colegio, a través de los programas Regalando Sonrisas, que atiende a poblaciones vulnerables y con el apoyo de 60 y más, que es una red de odontólogos, adultos mayores, voluntarios y de otro grupo de dentistas, logró promover la salud bucodental en estas dos comunidades indígenas, cuyo acceso a la educación y tratamientos odontológicos es limitante. El doctor Gustavo Bermúdez dijo que en estas comunidades habitan alrededor de 400 indígenas, quienes viven bajo condiciones de extrema necesidad de pobreza. Además, que a lo largo del año se dan migraciones de indígenas que se mueven a ese sector y que también son atendidos. La comunicación entre los profesionales se logra con la participación de asesores culturales indígenas, como enlace para tener un mejor abordaje intercultural y facilitar la comunicación con los participantes. El médico indicó que les enseñen el correcto cepillado de dientes, se les explica sobre anatomía oral, tipos de detenciones, funciones de las estructuras orales y la importancia de la salud bucodental como parte de la salud general. Trabajan en la atención clínica y realizan restauraciones como amalgamas, resinas, extracciones, raspados, plorifalaxis y pulpotomías. El Colegio de Cirujanos Dentistas tiene como objetivo el promover la salud bucodental en la población y dentro de su abordaje se ha propuesto tener una incidencia en las comunidades rezagadas como son las indígenas.